Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior tratamos las causas y los síntomas de la tromboflevitis. En este hablaremos de cómo se diagnostica y trata. Así que, ¡vamos al grano! Para diagnosticar una tromboflevitis, el médico puede preguntar por las molestias y buscar venas afectadas cerca de la superficie de la piel. Para determinar si se padece una tromboflevitis superficial o una trombosis venosa profunda, el médico puede optar por una de estas pruebas. Ecografía. Un dispositivo que envía y capta ondas sonoras se mueve sobre la zona afectada de la pierna y un ordenador las transforma en una imagen de vídeo. Esta prueba puede confirmar el diagnóstico y distinguir entre trombosis venosa superficial y profunda. Análisis de sangre. Casi todas las personas con un coágulo sanguíneo tienen un nivel elevado en sangre de una sustancia natural que disuelve los coágulos, denominada Dímero-D. Pero una alta concentración puede deberse a otras afecciones. En otras palabras, esta prueba no es concluyente, pero puede indicar la necesidad de realizar más exámenes. Eso sí, es útil para descartar la trombosis venosa profunda, Tvp, y para identificar a las personas con riesgo de desarrollar tromboflevitis de forma repetida. En el caso de tromboflevitis superficial, el médico puede recomendar aplicar calor en la zona dolorida, elevar la pierna afectada, tomar un antiinflamatorio no esteroideo de venta sin receta y posiblemente llevar medias de compresión. La afección suele mejorar por sí sola. El médico también puede recomendar estos tratamientos para ambos tipos de tromboflevitis. Medicamentos anticoagulantes. Si se padece trombosis venosa profunda, la inyección de un medicamento anticoagulante, como la heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux o el apixaban, puede prevenir que los coágulos aumenten de tamaño. Tras el primer tratamiento, es probable que receten warfarina o ribaroxaban durante varios meses para seguir impidiendo el crecimiento del coágulo. Ojo, porque los anticoagulantes pueden provocar hemorragias importantes. Hay que seguir al pie de la letra las instrucciones del médico. Medicamentos disolventes de coágulos. Este tipo de tratamiento se llama trombolisis. El medicamento alteplasa se utiliza para disolver coágulos de sangre en personas con TVP extensa, incluidas las que tienen un coágulo sanguíneo en los pulmones, embolia pulmonar. Medias de compresión. Se prescriben para prevenir la hinchazón y reducir las posibilidades de complicaciones de la TVP. Filtro de vena cava. Si no se pueden tomar anticoagulantes, existe la posibilidad de insertar un filtro en la vena principal del abdomen para evitar que los coágulos que se desprenden de las venas de las piernas lleguen a los pulmones. Normalmente el filtro se retira cuando ya no es necesario. Extirpación de varices. Un cirujano puede extirpar las que causan dolor o tromboflevitis recurrente. La intervención consiste en extirpar una vena larga a través de pequeñas incisiones. La extirpación de la vena no afectará al flujo sanguíneo de la pierna, ya que las venas más profundas se encargan del mayor volumen de sangre. Además de los tratamientos médicos, las medidas de autocuidado pueden ayudar a mejorar la tromboflevitis. Si se padece tromboflevitis superficial, se puede usar un paño caliente sobre la zona afectada varias veces al día. Se debe mantener la pierna elevada al sentarse o tumbarse y, si lo recomienda el médico, un antiinflamatorio no esteroideo, AINE, como ibuprofeno o naproxeno, pueden ser de ayuda. Pero hay que informar al médico si se está tomando algún otro anticoagulante, como aspirina. Si se padece trombosis venosa profunda, hay que tomar los medicamentos anticoagulantes recetados según las indicaciones para prevenir complicaciones. Por supuesto, y con más motivo, hay que mantener también la pierna elevada al sentarse o tumbarse y deben llevarse las medias de compresión recetadas según las instrucciones dadas. Por cierto, aprovecho para recordar que hay muchas ayudas disponibles que facilitan la colocación de estas prendas, dado que a ciertas edades puede resultar muy difícil ponérselas. Esto es todo por hoy. Espero que vaya muy bien. Muchas gracias.